Estáis aquí en esta convocatoria de prensa, que hemos cambiado la temática, esa es la verdad, porque íbamos a dar una rueda de prensa sobre algo que vamos a dar mañana, tampoco pasa nada, pero bueno, ayer asistimos y esta mañana os y platico, por decirlo de alguna manera, que no suene muy mal, a las declaraciones que hizo ayer el señor alcalde, el señor Bellido, afirmando que en el anterior mandato a una organización civil se le había dado dinero, un convenio con dinero público que había servido para fomentar la ocupación ilegal de vivienda. Bueno, la verdad es que nos quedamos, como digo, muy sorprendidos de que un alcalde acuse a una organización civil de delinquir, porque básicamente es lo que ha hecho. Nos parecen unas declaraciones muy temerarias en la línea, eso sí, del alcalde pirómano que tenemos, que, como he dicho muchas veces, tiene cara de niño bueno, pero que luego hace este tipo de declaraciones que son extremadamente graves y que evidentemente tendrán o tienen que tener unas consecuencias. Lo primero es el conocimiento de la ciudadanía. Yo creo que un alcalde gobernar es algo mucho más serio y ser el alcalde de Córdoba es algo que tiene que tener algo más de empaque que lo que hasta ahora está haciendo el señor Bellido, que se le suponía una cierta experiencia ya en política. Lo primero, no hacer esas acusaciones. Hay que decir el nombre y los apellidos de la organización civil que ha utilizado un convenio municipal para delinquir, como él ha dicho, yo me baso en las palabras que él ha utilizado. Primero, el nombre de la organización. En segundo lugar, que lo voy a pedir dentro de una hora en la Comisión de Vivienda y de Urbanismo, cuál es el convenio del que el señor Bellido está hablando. Y en tercer lugar, cuáles son las pruebas de la organización civil, del convenio que tiene para decir que esta organización ha estado utilizando el dinero público para que haya ocupaciones ilegales de vivienda. Y a partir de ahí, cuando tengamos todos los datos, pues a ver quién termina en el juzgado, ¿no? Porque alguien, ante una declaración tan dura, pues debe de tener responsabilidades, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa. En cualquier momento nosotros lo que queremos es, básicamente, uno, que haya transparencia y dos, que si alguien ha hecho algo mal, evidentemente que lo pague. Lo más lógico y lo más normal. Estamos hablando, además, de algo que el Partido Popular y Ciudadanos repiten mucho, que es la ocupación ilegal de viviendas. Cuando el problema real que hay en este país es que, tras una crisis que fue una auténtica estafa provocada, entre otras cosas, por el Partido Popular y con las mafias del capitalismo, esas sí que son unas mafias, miles y miles y miles de personas en este país se quedaron sin vivienda. Ese es el gran problema. Y no se trata de desviar la atención continuamente con la ocupación ilegal de viviendas, que no decimos que no sea un problema, que evidentemente lo es. Pero el gran problema es que en este país miles de familias fueron echadas, expulsadas de su vivienda después de una crisis que, evidentemente, no habían provocado esas familias que se quedaron prácticamente en la calle. Y gracias a muchas organizaciones civiles y gracias a políticas de izquierda, como la que hizo el Ayuntamiento de Córdoba en el anterior mandato, y gracias a políticas de izquierda, como la que hicieron los concejales y las concejalas de Izquierda Unida, pues muchas familias recuperaron un sitio donde poder vivir y recuperaron un espacio donde poder desarrollar una vida digna. Por lo tanto, yo también quería poner en valor el trabajo que ha hecho Izquierda Unida y el trabajo que han hecho los concejales y las concejalas en el anterior mandato y el trabajo que se ha hecho desde la defensa del derecho a la vivienda, que es lo que tenemos constitucionalmente todos los españoles y todas las españolas. Pero, en cualquier caso, a modo de anécdota, organización criminal es la expresión que se utiliza en la sentencia del caso Gürtel, emitida ayer por la Audiencia Nacional para describir el entramado de compañías ligadas al Partido Popular, que entre el 99 y el 2015 constituyeron, y cito textualmente, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de este partido. A modo de anécdota de lo que es una organización que es capaz de delinquir. Eso lo ha dicho la Audiencia Nacional, no Pedro García, lo digo para que pongáis entre comillas lo que ha dicho la frase. Por lo tanto, transparencia, que el alcalde deje claro de lo que está hablando, de qué organizaciones civiles son las que es a la que se refiere que ha estado con dinero público delinquiendo, y a partir de ahí, pues, exigiremos responsabilidades, evidentemente. Bueno, yo solo añadir a todo lo que ha comentado mi compañero Pedro, que acusar, como acusó ayer, porque le presuponemos al medio de comunicación que cito literalmente al señor Bellido, y hablo de usurpación, usurpación, eso es un delito, un delito muy grave, que todos los convenios que se han firmado en este ayuntamiento, en toda la etapa anterior, venían con el ok, primero de los técnicos que lo proponen desde las distintas delegaciones, segundo de la asesoría jurídica y tercero de la intervención. Con lo cual, esa acusación no solo es para ese colectivo social del que habla pero no habla, y que no cita y que no nombra, de ese convenio que habla pero no habla porque cita pero no nombra, no lo dice con nombre y apellido, sino a todos los técnicos de este ayuntamiento y técnicas que están detrás de todo eso. Entonces, hay que ser un poco más serios para gobernar esta ciudad y le pedimos responsabilidad y, desde luego, aclaraciones en todos los puntos que tienen que ver con esas declaraciones que hizo ayer. ¿Dudas, preguntas? Sí, a mí me gustaría preguntar por, bueno... Gracias.